Lo tengo todo, si tú me miras, yo voy a amarte toda la vida Me das el aire, me das los días, y es que tú eres mi medicina Tú eres mi medicina, lo más bonito que ha pasado por mi vida Tú mi canción, mi balada preferida, que has hecho con mi vida, que has hecho con mi vida Tú la fuerza de mis pies al caminar, y es que tu amor es algo sobrenatural Y es que tu amor es la luz encendida, que alumbra mis días y alegra mi vida Tú eres mi medicina, lo más bonito que ha pasado por mi vida Tú mi canción, mi balada preferida, que has hecho con mi vida, que has hecho con mi vida Y hoy te digo que, eh, 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 contigo voy a amanecer Eh, 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 tú lo que siempre yo soñé Eh, 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 contigo voy a amanecer Eh, 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 eh Tú la fuerza de mis pies al caminar, y es que tu amor es algo sobrenatural Y es que tu amor es la luz encendida, que alumbra mis días y alegra mi vida Mi, 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 mi medicina, medicina, medicina Mi, 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 mi medicina, medicina, medicina Lo tengo todo, si tú me miras, yo voy a amarte toda la vida Me das el aire, me das dos días, y es que tu eres mi medicina Y hoy te digo que, contigo voy a amanecer Tú lo que siempre yo soñé, contigo voy a amanecer Un, dos, tres, tú eres lo más bonito que ha pasado por mi vida Tú la canción que me ha saneado las heridas Tú mi ilusión, tú mi balada preferida Mi medicina Y es que contigo no hay tristeza, hay alegría Tu amor me tiene el tiempo, tu amor me quita los dolores Sala las heridas y el corazón me dice que tú eres mi medicina Tú, várate mi medicina Mi, mi, mi medicina, medicina, medicina Mi, mi, mi medicina, medicina, medicina